Hola amigos de 7 días, yo soy Fabi y yo soy Gaby y el siguiente video se presenta por feliz aniversario 18 7 días de una motivación muy personal para intentar esto del 7 días nos reunimos inicialmente aquí mi compañero amigo más conocido como tabasco tabasco a mi compadre conrado vázquez martínez nuestro amigo ramón muñoz de losa este roberto alcalá gonzález y un servidor inicialmente fuimos cinco socios los que pusimos una lanita y para comenzar esto ramón muñoz si nos vendió su parte roberto alcalá desde el principio se hizo a un lado dos quedamos tres fundadores del periódico 7 días hola buenos días traigo el periódico del 7 días bueno yo llegué aquí al periódico 7 días prácticamente un año después de su fundación y pues desde entonces estamos aquí estoy aquí este haciendo de todo cuando empezó a salir el 7 días dijeron cosas muy feas a pesar de eso cuando estaba yo decaído del ánimo por esas críticas y pensando que que no había valido la pena en ese momento nos llegó un en aquel entonces se usaba el fax todavía del señor cura salvador zúñiga un párroco muy apreciado felicitándonos por la primera edición del periódico de 7 días eso me levantó el ánimo y seguimos adelante en ocasiones estaba yo muy preocupado porque no me alcanzaba el tiempo para cumplir con mi trabajo que tenía yo en el periódico 8 columnas donde trabajaba también aquí el compañero tabasco nos hacía falta un reportero y estaba yo en la oficina que tenía la corresponsalía del 8 columnas pidiéndole a dios diciéndole que necesitamos un reportero no podía yo con todo estaba muy preocupado yo desesperado en ese momento entró la oficina que utilizaba yo como corresponsalía del periódico 8 columnas el pintor lupe ríos y me preguntó que si no me hacía falta una reportera y así como eso siento yo que dios nos fue resolviendo un problema tras de otro nos juntamos porque no teníamos no teníamos nada de nosotros solamente éramos unos trabajadores del 8 columnas por lo que quedamos si hacíamos un un periódico para tener algo nuestro y fuese la idea de hacerlo nos apoyó mucha gente al principio para salir adelante fue difícil fue difícil porque como dice gustavo nunca ha sido negocio pero es una voz siete días es posiblemente el semanario más importante que ha nacido en la región de los altos en muchos años y son pocos realmente los periódicos que hablan con la verdad y gustavo es de esas personas que cuando escribe aunque a algunos le molesta siempre dice la verdad impacto que ha tenido en siete días aquí en la región bueno no estoy muy seguro yo espero que haya sido un impacto positivo generalmente pues por ahí nos enteramos de pues de la resonancia que tuvo alguna nota alguna información que publicamos a veces nos pues nos felicitan a veces que nos dicen este cosas malas nos regañan nos reclaman pues ha habido de todo lo importante es que pues dejar la trascendencia entre la gente no sé si le habremos servido o no a la comunidad en tepatitlán pero esa ha sido la intención de que haya una voz para los que no tienen voz el periódico ha sido importante para que se resuelvan algunos problemas de patitlán nosotros tratamos de poner un granito de arena en lo que se refiere a denunciar ya insistir a no quitar el dedo del renglón a darle seguimiento y a dar lata pues ya tenemos 18 años aquí y seguimos aquí en el gusto de la gente o por lo menos nos siguen tolerando nos siguen leyendo pues es señal de que algo más o menos bien estamos haciendo y pues eso es lo importante no eso creo que es un mérito por parte de nuestra que un grupo de gente no altaña que esté haciendo un poquito de dejando un poquito de huella aquí en la región de los altos otra cosa que también a mí me da mucho gusto de este periódico quisiera hacerlo notar pues es que eso volvemos al proyecto periodístico periodístico que sí nació como tal nosotros pues por suerte nos hemos mantenido fieles a al propósito con lo que se creó un principio con el que lo creamos sus fundadores y eso creo que ha sido una clave del éxito de siete días es un orgullo el poder estar en un semanario importante y estar rodeado de excelentes amigos no es fácil juntarse con gente que sabe que conoce el oficio creo que que no ha sido fácil nuestro caminar pero aquí estamos trabajando a gusto a veces nos decimos cosas pero siempre estamos de acuerdo al final en todo esa es la virtud de siete días que es una unión aquí se tome en cuenta desde el más rico al más pobre aquí no se discrimina a nadie aquí se escribe lo que se ve y lo que la gente ve no puedes escribir otra cosa habrá que no le guste habrá que nos critiques pero lo importante es que a la mayoría le gusta de parte de todos los que trabajamos en el siete días queremos darle las gracias por ser parte de nuestra historia y también a ustedes muchas gracias lectores que sábado a sábado compran su periódico tempranito en la mañana y que nos siguen en las redes sociales para enterarse de todo lo que sucede en la región también muchas gracias a ustedes colaboradores que semana semana nos envían sus escritos no ha sido un camino fácil pero la verdad es que como nos hemos divertido en el trayecto hoy después de 18 años el 7 días sigue siendo el líder informativo en la ciudad de tepatitlán y en la región nosotras nos vemos en el siguiente vídeo y feliz cumpleaños 7 días